La Policía de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Tránsito Municipal y la Secretaría de Gobierno Municipal incrementarán los operativos contra los conductores borrachos en Valladupar a raíz del brutal accidente sufrido por el arquitecto Heider Escobar Sarmiento ocurrido en la madrugada del martes, donde perdió la vida de manera inmediata por el fuerte impacto de la colisión de su vehículo con un poste de energía en la zona del éxito La Flores. Escobar Sarmiento aparentemente conducía en estado de ebriedad toda vez que había salido minutos antes de una fiesta familiar. La Secretaría de Gobierno Municipal, Sandra Cujia Mora, le dijo a RPT Noticias que van a incrementar los operativos con equipo de alcoholemia los fines de semana para evitar que se registren nuevos casos de muertes por accidente de tránsito e ingesta de licor. Pero también es un llamado a la ciudadanía, a los jóvenes. Aquí hay que volver a pensar en revisar el decreto de establecimientos de horarios para los estancos, para los villares, para las tiendas y para las discotecas, porque realmente hay que entrar a restringir un poco esta situación para poder lograr que la ciudadanía se aprenda a comportar. Cujia Mora aseguró que los vallenatos deben entender que ya es tiempo de acatar las normas de tránsito, que se debe tener un conductor elegido o dejar el vehículo en casa o en el sitio de la fiesta y tomar un taxi y que, en general, se debe evitar conducir en estado de ebriedad. Necesitamos que la comunidad siga sintiendo que la seguridad está mejorando, que no solamente el tema sea estadístico, sino también sea de percepción de seguridad en las calles de la ciudad. Ya son varios los casos de muertes por accidente de tránsito en Valladipar tras la ingesta de licor, lo que pone de presente que se deben incrementar los operativos contra los conductores borrachos, no solo los que transitan en automóviles, sino también los que van en motocicletas.